Nos reportan un supuesto desalojo de manera ilegal que se produjo a varias personas residentes en San Pedro de Macorizo, donde resultaron también allí algunas personas heridas, según nos adelantan en el audiovisual que nos comparten a través del 829-420-1245. Aquí tenemos, como que andan, una propiedad del litigio. Creo que no puede venir ningún tipo de desalojo. ¿Cuál es el alguacil que anda ahí? ¿Cuál es el alguacil que anda ahí? ¿Cuál es el alguacil que anda con esa orden? ¿Usted es el alguacil? ¿Usted lo hago así? ¿Le enseñó la orden del desalojo? Porque eso está en litigio. Lo que está en litigio no está permitido. Déjeme verla. Déjeme verla. Espera, yo te voy a hablar con él, pero permiso. Déjeme verla. ¿Qué juega emitió esa orden de desalojo? ¿Qué? ¿El abogado del Estado emitió esa orden? ¿Dónde está el abogado del Estado? Porque tiene que estar aquí. Pues es una propiedad que está en litigio. Y nadie puede hacer un desalojo. La propiedad que está en litigio está prohibida el desalojo. Nadie puede hacerlo. ¿Usted es el militario o público? Dígame. ¿Usted es el militario o público? Dígame. Porque la propiedad que está en litigio, nadie puede hacer desalojo. Nadie. Dígame. Vamos, vamos, vamos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? A todos los que hieran, lo que hieran, el patrullaje que está aquí va a salir. Hay un hermanito aquí, venga, 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 va. Hay un hermanito que le ha mandado el tiro, muchacho, ya. Pero tiene tiros que así le va a responder a Tabárez. Está mirando a diputados. Hay uno que tiene tres tiros que así le ha mandado a balearlos con su gente para sacarlos de esos terrenos. ¿Qué le tiro tiene? ¡Va! Ven. ¿Qué le tiro tiene? Dezame a que se está arreglado. Míralo ahí. Míralo ahí. Ese es el de los tiros que te dieron. Vemos que tiene tres tiros de perdigones. Y aquí. Mira, mira, tiene otro ahí. Es un abuso. Y él ni siquiera agredió a nadie. Nada más dijo que no iba a salir de su casa y ya. Y por eso la dañé. Nada más porque dijimos que ya iba a no salir. ¡Ata con la niña aquí! ¡Pues yo tengo a 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 la niña aquí! ¡Mi corazón! ¡Fuego el pico! ¡Pues yo tengo a la niña! ¡Pues yo tengo a la niña aquí! ¡Alright! ¡Pues yo tengo a la niña aquí!